Es como si no pudiera tener ni siquiera ese último refugio improvisado al que acudió al verse acorralada por la brutalidad. Su pareja, con quien soportó siete meses de golpes y malos tratos, la fue a buscar e inició un incendio en el interior del sótano donde la mujer se había instalado. Ella pudo escaparle al fuego, pero no a los golpes. Me vino a prender fuego, mi marido me viene amenazando, me quebró el maxilar hace 20 días en tres partes. Me sigue, me escondí ahí, no tengo trabajo, casa, comida, nada. Ando pidiendo acá en el barrio, en la calle, me ayudan los vecinos. El chabón me encontró hace un rato, yo escuché ruidos, me fui con dos bolsas, me corrió medio con una guitarra en la cabeza, me corrió con dos cuchillos, me escondí en el hospital, me dieron unos nenes chiquititos, unos colchones y una abrazada. ¿Estás sola? ¿Sola? Vaya, si estoy sola, don. Perdón. ¿Escapó de su casa, señora? Yo vengo escapándome de mucho tiempo de él, yo vivo en la calle. ¿Tiene dónde parar ahora? No tengo nada, no tengo nada. La ropa que tenía me la quemó y la comida y tengo, mire los pies totalmente empapados, ni dónde parar, ni a quién abrazar, ni nada, de nada. ¿No tiene familia en Bahía Blanca? No me quieren, no me quieren por culpa de él, no me quieren. Creen que yo estoy con él y el flaco me tiene re mal, re mal, me tiene apretada mal. ¿Usted denunció esta situación en la comisaría de la mujer? Lo denunció hasta el hospital, de hecho, cuando me quebró casi el cuello y me quebró el maxilar en tres partes y duró cinco días preso yo. ¿Cómo voy a denunciarlo? Si me va a matar a mí, ya me viene pegando hace siete meses. ¿Cómo pudo escapar del incendio usted? No, yo me escapé de él y él me dijo, te voy a prender fuego viva, y vine y vi los bomberos y pensé que era la policía. Y ya estaba todo quemado, pensó que yo estaba ahí adentro y quemó las cosas que están adentro porque estaba muy oscuro. ¿Cuánto tiempo estuvo acá? Tres días, cuatro que me dieron de alta, me operaron del maxilar hace tres días. Personal de bomberos apagó el fuego en el interior del edificio, aunque las pérdidas materiales fueron casi totales. Al mismo tiempo, Defensa Civil intervino para constatar que no hubiera personas en el interior y contener a la mujer. Nosotros al llegar, bueno, ya esto había tomado fuego, así que se puso a trabajar bomberos en la subvocación del mismo y nada, cuando lo único que hicimos fue el tema del sofocado y ver si había una persona adentro. No había nadie, ¿no? En el interior del sofá. No, por lo que nos centramos al llegar, que vive una pareja en el lugar, había un problema matrimonial según lo que se escuchó, ¿no? Así que nosotros lo único que hicimos fue apagar el fuego y ver y se lloraron de que no haya nadie adentro. ¿Con lo poco que se encontraron, totalmente destruido? Totalmente quemado, sí. Adela ahora vuelve a enfrentarse a una situación de desamparo. Ha quedado en la calle, sus pertenencias se perdieron con el fuego y su expareja ya sabe dónde encontrarla. Por eso pide a la comunidad cualquier ayuda que se le pueda acercar. Por favor, sí, tengo un celular que se queda sin batería, pero lo voy a cargar en algún lado. El número, por favor. 291-444-6254. Como a muchas mujeres, a Adela le resulta difícil salir de la telaraña de la violencia de género. Por eso es necesario que los organismos que se encargan de contener estos casos sean ágiles y eficientes en su respuesta para que las víctimas reciban la protección que necesitan antes de quedar expuestas a nuevos ataques.